Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio UACH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Suena la campana, se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM Radio UACH. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa Ausente Señorita, emitido por la 90.1 del IAL FM Radio Universidad Austral de Chile y para quienes ya nos están viendo desde la señal en streaming de Radio UACH. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Ausente Señorita, donde vamos a tener interesantes invitados a partir de la temática que vamos a conversar el día de hoy, que es el mes del libro y el libro Entramados Educativos, tejiendo miradas desde el sur austral. Pero antes que todo, por supuesto, debo saludar a mi compañera que me acompaña en la conducción, Danae Arias, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy bien. Emocionada por tener un nuevo programa. ¿Y tú, Carla? ¿Cómo estás? Bien. Bastante motivada por el tema que vamos a abordar el día de hoy y los invitados que nos acompañan. Si nos puedes presentar a quienes van a estar en la conversación el día de hoy. Bueno, le damos una gran bienvenida a nuestro programa a Ángela Niebles, docente del Instituto de Ciencias de la Educación. Ángela, no sé si quieres dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días para todas, para todos. En esta mañana otoñal, muy inspiradora. Es un gusto estar aquí con ustedes. A Cristian Aranda, que es docente de lenguaje y comunicación del Centro de Educación Integrada de Adultos, Luis Mol Briones de Valdivia. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oye, si me están escuchando por ahí, esta es la segunda vez que participo en este programa, así que estoy muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes un pequeño espacio para mostrar experiencias y nutrirnos entre todos. Así que gracias por invitarme. Gracias a ustedes por participar también. Y a Carolina Seas, profesora de lenguaje y comunicación del segundo ciclo de la Escuela Francia de Valdivia. Hola, muy buenos días a todos, colegas, cariños a todos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy ansiosa de contarles cómo hemos realizado actividades en nuestra escuela. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Carolina. Bueno, como ya les mencionamos a nuestros auditores y auditoras, vamos a hablar en este capítulo sobre el mes del libro y también sobre un libro que se lanzó la semana pasada, Entramados Educativos, tejiendo miradas desde el sur austral. Queremos tener la perspectiva tanto del sistema escolar, saber qué se hizo en la Escuela Francia, ¿verdad?, respecto de la celebración de este mes. También, por supuesto, saber cómo los estudiantes ya adultos, por parte del profesor Cristian, también vivieron esta celebración del mes del libro. Y, por supuesto, abordar un poquitito sobre este libro que fue lanzado la semana pasada, el día jueves, Entramados Educativos, tejiendo miradas desde el sur austral. Y, bueno, primero que todo, para iniciar la conversación, me gustaría preguntarle a todos cuál es la importancia del hábito lector y de realizar la lectura en la educación. Me gustaría que pudiéramos partir con Carolina, que ella es profesora de segundo ciclo de la Escuela Francia. Gracias, Carla. Bueno, más que nada decir que la palabra en sí misma, hábito, nos habla que todo es parte de un desarrollo. Nada comienza solo, todo tiene que llevar un cierto tiempo, una constancia. El hábito lo hacemos nosotros desde el aula, aporta también la familia en este proceso. Nosotros somos parte de este desarrollo y somos los facilitadores para que nuestros niños logren eso. Y en relación a cómo impacta la lectura y la educación, o sea, la lectura lo es todo. Le permite a nuestros niños abrir puertas y ellos también generar sus propias huellas a través de la reflexión, a través de las diferentes opiniones que tienen en relación a los textos. Es increíble ver cómo nuestras aulas, nuestros estudiantes, debido a este contexto, van más allá de lo evidente. Ya hay cosas que ellos mismos reflexionan y nos comentan a partir de la lectura. Entonces, de verdad que el hábito es un proceso que tenemos que ir acompañando a nuestros niños. Y como dije, hay que tratar de que nuestros niños encuentren la respuesta a través de la lectura. Gracias, Carolina. ¿Cristian? Vale, vale. Oye, yo les cuento que en nuestra unidad educativa solemos trabajar con un tipo de determinada persona. Hay que dejar claro esto para que se entienda el contexto de todo. Y bueno, esas personas se caracterizan porque comúnmente han abandonado el sistema escolar por diversas causas. Algunos han priorizado trabajar antes que estudiar, otros han fracasado en el sistema educativo regular o por razones personales. Entonces, en el caso de la educación de adultos, realzar la lectura o encontrar el hábito del lector significa reencontrar al estudiante con los libros y con la lectura. Y algo que ha dejado de hacer, pero que debe entender como una oportunidad para mejorar sus competencias léxicas. Porque fomentar lo lingüístico, las competencias comunicativas en un mundo de hoy es importante. La lectura y sobre todo la comprensión de lo que se está leyendo sirve para un sinfín de eventos en la vida cotidiana. Por ejemplo, desde poner en práctica una receta de cocina y obtener un plato que no se te haya quemado. Hasta disfrutar de una obra literaria completa en un mundo en que ya no lee libros, sino que prefiere la lectura fugaz y acotada. Entonces, nosotros, nuestra lucha de los profesores del lenguaje es poder reencantar al alumno de la educación de adultos con la lectura. Algo tan importante para el desarrollo integral del ser humano. Gracias, Cristian. Profesora Ángela Niebles, ¿qué nos puede decir respecto de esta pregunta? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Aquí tengo. Sí, bien. Yo no sé si me escucha bien un poquito roncos, pero a veces es mico. Pues mira, yo creo que leer es más que un hábito. Yo creo que leer, como decía Carolina, es una puerta en los varios puntos posibles. Entonces, de entrada, yo sí creo que quien lee no tiene una sola vida, sino mucha. Pero me incomoda un poco lo del hábito, como que, no sé, no soy especialista de todas formas, ¿sá? Pero como yo he vivido la lectura, como en mi propia vida empezó a entrar, era más lúdica. No, no era como una unidad similar, a veces no lo encuentro como una cosa así, como la educación escolarizada en muchos aspectos. Que es repetitiva, que es rutinaria, que no le da lugar a la sorpresa. Entonces, para mí leer es darle lugar a la sorpresa y a otras puertas. Bueno, y pues en la universidad casi no se ve eso, ¿no? En la universidad donde van a mecanizar hasta la lectura, leemos solamente porque hay que hacerlo. Y no se convierte ni en una puerta, ni en nada agradable, sino en un requisito. Así que, pues bueno, es muy interesante aprender de Carolina y de Cristian y entrar en este diálogo, ¿cierto? Muchas gracias. Danae, Danae Ari. Bueno, a raíz del contexto pandémico que tenemos aún en Chile y en el mundo, les quiero preguntar a Carolina y a Cristian, ¿cómo celebraron el mes del libro en el contexto de clases virtuales? Gracias, Carolina. Bueno, fue todo un desafío, pero a pesar de que fue un desafío, teníamos todas las ganas porque ahora podíamos estar ahí con nuestros niños, con sus familias y partiendo desde ese punto de vista que teníamos ese vínculo ya más cercano, porque nuestros apoderados están ahí, están con nuestros niños en clases. Entonces, quisimos armar una semana, la de nosotros fue una semana de actividades que es la que pasó. Y tuvimos todos los días, en los horarios de lenguaje, diferentes actividades. Comenzamos con, bueno, haciendo referencia a Cristian, sobre el tema de las recetas, hicimos una actividad que se llamaba Cómete un Cuento, donde la familia, mientras nosotros estábamos en clases, les enviamos una receta relacionada con alguna historia, Harry Potter, Alice en el País de las Maravillas, mientras ellos hacían cocadas, cosas así. Nosotros conversábamos sobre los datos, las curiosidades, ellos nos contaban sobre lo que han visto en las películas, ¿cierto? Porque es lo más inmediato, gracias a Netflix, Disney, etc. Entonces, nosotros a partir de eso pudimos acceder a ellos. También hicimos el Yo Soy Literario, como el programa Yo Soy, donde los adultos representan un personaje. Nosotros hicimos lo mismo con el Yo Soy Literario, nuestros niños durante la semana pasada se lucieron, ellos hicieron monólogos, se representaron a sí mismos, pudimos jugar. Eso es lo que decía Gloria, que a través del juego, no olvidarnos que lectura también puede motivarlos a los chicos, entre ellos, a ser mediadores también de la lectura, a fomentar la lectura con lo que tienen en la casa. Hicimos juegos literarios, también recurriendo a la gamificación. Conseguimos por ahí el pasapalabra, conseguimos el ¿Quién quiere ser millonario? Y hicimos en algunas clases esas actividades. Y por último, también hicimos actividades relacionadas con el relato. Increíble cómo nuestros niños, a pesar de que estamos en clases online, no piensan que los chicos están súper conectados y en realidad no es así. Gracias muchas veces a nuestras clases, los niños entre ellos, entre sus compañeros, pueden conversar y contarse relatos de terror, contamos en unos cursos. En otros inventamos historias, hicimos muchas cosas donde los chicos sintieron que era como un juego en realidad. Sintieron que estábamos aprendiendo, pero también jugando. Y también quisimos hacer el nexo de lo que es la lectura con la parte social. También hicimos un audiolibro que ya está a punto de ser lanzado en un hogar de ancianos. Entonces nuestros niños también, a esos niños que tienen grandes habilidades, los incluimos en estos audiolibros para nuestros ancianos, nuestros adultos mayores que son importantes dentro de nuestra sociedad. Son hartos. Entonces es importante llegar a ellos también, que sientan que nos olvidamos de ellos en este contexto. Exacto. Entonces eso en general es lo que nosotros hicimos, tratar de incluir a la familia, al vínculo con ellos. Y en esto todos mis colegas, igual todos mis colegas, un saludo, aprovecho de mandar a todos, porque desde Prebásica hasta Segundo Ciclo, CRA, todos, todos nos unimos y nos subimos a este carro para fomentar la lectura y llegar a nuestros niños, que es lo importante en estos contextos. Muchas gracias Carolina, muy interesante tus actividades que tuvieron con su colegio. Bueno, ahora me voy a dirigir a Cristian, que igual dentro de la educación para adultos, igual creo que pueden, bueno, hicieron actividades o alguna presentación sobre libros o algo. Cuéntanos Cristian, por favor. Oye, a mí me gustó mucho lo que dice Carolina sobre el tema de la literatura del terror, y cuando estábamos en presenciales, yo siempre salía a meterle escuco a mis estudiantes cuando estudiábamos en el subterráneo, en la nocturna, porque hago clases en la nocturna también. Pero les voy a contar otra historia, cómo estamos celebrando el mes del libro. Bueno, a mí en lo particular me causa mucha gracia escuchar a la gente decir que nosotros los profesores no podemos, no deberíamos tener TikTok. Y esta es una red social para perder el tiempo, que no aporta nada a la educación y que solo la usan las personas inmaduras o que quieren un poco de oso. Pero a mí en lo particular me ha servido muchísimo en cuanto al autocuidado. La pasamos bien ahí, hacemos ridiculeces, doblajes y nos reímos con el contenido de otros usuarios, pero también producimos material pedagógico. Es increíble, pero sí es así. Bueno, y lo más sorprendente es que en esta red social creada en China suelen también pulular bastantes profesores. Me he encontrado por ahí con varios colegas que usan esta red social y los sigo porque me gusta tomar las ideas buenas que tienen. Y entre ellas les presenté a mi unidad educativa la idea de que nuestros estudiantes pudieran usar TikTok para elaborar mini reseñas de sus libros favoritos en ese máximo de 60 segundos que da la aplicación. Y bueno, decir que la aplicación es muy intuitiva con su modo de edición y puedes producir un video reseña, por ejemplo, como los conocidos Booktubes que están en YouTube, pero con una interfaz mucho más sencilla, más entendible, más rápida. Te grabas, añades música, subtitulas y ya está. Tenemos alumnos compartiendo sobre literatura. Estamos actualmente realizando este trabajo y en la primera quincena de mayo vamos a comenzar a compartir el contenido que se está dando, pero los muchachos están muy motivados con el uso de esta red social como herramienta pedagógica para construir aprendizaje. Muchas gracias, Cristian. Bueno, a raíz de la pandemia igual las redes sociales han sido un gran elemento para la educación, para divertirse, para mucho tipo de recreación igual dentro de nuestra vida un poco más sedentaria. Carla. Sí, bueno, reiterar a nuestra audiencia que estamos por la 90.1 del Día del FM en un nuevo capítulo del programa Usente Señorita. Estamos hablando del mes del libro y vamos a hablar también del texto Entramados Educativos tejiendo miradas del sur austral. Estamos acompañadas con Danae de Cristian Aranda, docente de lenguaje y comunicación del Centro de Educación Integral para Adultos Luis Molbriones de Valdivia. También estamos con Carolina Seas, profesora de lenguaje y comunicación del segundo ciclo de la Escuela Francia. Y, por supuesto, también contamos con la presencia de la profesora Ángela Niebles, docente del Instituto de Ciencias de la Educación, quien ha tenido algunos problemas técnicos, pero esperamos recuperarla prontamente para seguir conversando con ella. Bueno, siguiendo con lo que estábamos abordando y dialogando, me parece súper importante y llamativo que ustedes como docentes hayan sido tan creativos y creativas con sus grupos de trabajo para poder celebrar el mes del libro a pesar de las circunstancias, ¿no? De estar en las casas, a distancia, con una cuarentena que terminó ayer, digamos. Pero fuera de todo eso, poder también utilizar las herramientas de las redes sociales, el material audiovisual, también el TikTok. Me parece algo súper llamativo también que lo hayan hecho parte, porque también pareciera ser que eso entusiasma más a las y los estudiantes a también participar y entretenerse e involucrarse en lo que se está realizando, que independiente del carácter lúdico y entretenido que pueda tener, también es aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Así que, bueno, saludar esas iniciativas y sobre todo que las podamos compartir en este ausente señorita. Me gustaría preguntarle al profesor Cristian, que quizás ya él ya comentó un poquito, ¿cómo se incentiva la lectura en la etapa de estudiantes adultos? Porque tú estás en un centro integral donde das clases a personas adultas, ¿y cómo responden los alumnos a las distintas lecturas que entregan los programas educativos en tu centro en el cual realizas clases? Si nos puedes contar un poco cómo se desarrolla eso con gente adulta. Bueno, la población de estudiantes que nosotros atendemos, el rango etario, para dejarlo en claro, es de los 17 años en adelante y puede llegar a esa edad hasta los 80, incluso hemos tenido casos de 85 años, 86 años de edad. Abuela que está estudiando, entonces, ¿cómo se meten a esta modalidad? Profesor, porque quiero desafiarme a mí misma, quiero mostrarle a mis nietos que sí puedo estudiar yo y ellos también tienen que poder, entonces se meten a estudiar. ¿Ven que interesante? Entonces, estar enseñando lengua y literatura en un contexto como este, a mí me resulta tremendamente desafiante. A todo el equipo nos resulta desafiante. Nuestros alumnos suelen combinar el trabajo con el estudio y es muy recurrente que nos digan que no tienen tiempo para leer libros. Entonces, aquí nace la primera metodología poco ortodoxa que yo suelo ocupar. Pedirle al alumno que use el audiolibro. ¿Pero cómo, profesor, no hace que lo lea? No, es que lo que pasa es que es bueno que lo vayan escuchando también camino al trabajo. Tenemos, por ejemplo, el caso de un estudiante que trabaja todos los días en una fábrica, camino al anco, y dice que en el bus va escuchando el audiolibro y la lectura complementaria que les pedí. Y sorprendentemente, algunos estudiantes que hacen esto comienzan a acercarse a la lectura, al libro físico, y después de haber pasado por el audiolibro. Entonces le dicen a otro, oye, el libro que nos dio el profe está súper bueno, léelo. Y así ya han dado un paso hacia ese reencuentro con la lectura que hay que tener hoy en día. Lo más fome del mundo, lo más triste del mundo que yo podría decir es leer por obligación. Entonces hay que leer por placer. Hay que leer por gusto, porque el libro me gustó y porque está bueno. Así quedas enganchado hasta el final con una buena obra literaria. Y como lo que pasa, por ejemplo, con la serie de Netflix, que la gente quiere leer un capítulo y otro y otro y otro, hasta que no se dio cuenta que leyó la obra completa. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, reencantar a la gente, y sobre todo a los adultos con la lectura, que han dejado de leer libros o de leer textos hace mucho tiempo atrás y tienen que encontrarse otra vez con esta habilidad que está un poco dormida ahí, pero que está, que es una pequeña flamita que hay que insuflarle aire para que vuelva a brillar y a renacer. Gracias, Cristian. Bueno, reiterar que estamos en el ausente señorita. También estoy junto a mi compañera Danae Arias. Danae, si puedes continuar la conversación. Sí, sigamos. Mira, bueno, ya vimos una parte que es la de adultos, pero ahora quiero preguntarle a Carolina sobre cómo se puede generar comunidades lectoras en los niños y niñas, incluso en adolescentes, que igual es una etapa complicada donde quizá la lectura es un poco más rezagada, y sobre todo en un contexto pandémico. Bueno, nos contaste un poco lo que habían hecho durante esta semana y que tuvieron una buena recepción, pero cómo podemos crear comunidades lectoras entre los niños y niñas. Bueno, yo creo que la clave está en lo que Cristian, el colega, dijo, o sea, escuchar, escuchar, sentir el pulso del ambiente, sentir lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro contexto, que es muy diferente a lo que pasaba un año y medio atrás. Entonces, yo creo que escuchar, escuchar a nuestros jóvenes, escuchar a nuestros niños. Si no tenemos quizás clases constantemente con ellos, no tenemos quizás una cercanía diaria, quizás utilizar mecanismos como Google Forms, Mentimeter, todo lo que se dispone para hacer, preguntar a nuestros niños qué te gusta leer, directamente, porque ellos son el insumo que tenemos. O sea, ¿por qué recurre a tanta teoría literaria si tenemos a nuestros niños, que son la base fundamental de nuestros jóvenes para poder nosotros sacar ahí los recursos y armar un plan a medida, armar plan de medida para ellos, porque son ellos los que necesitan esto. Necesitamos todo, en realidad. Bueno, lo otro es el tiempo. Yo creo que todos en algún momento en nuestra escuela, durante la escolaridad, teníamos que leer un libro al mes. Eso quizás ahora ya no se puede, y no es que quizás, no se puede, es complejo. Tenemos niños que en la casa, nosotros vemos que están en clase, pero a la vez están atentos a todo lo que pasa en la casa. Entonces, el tiempo es súper importante, darles tiempo, darles no un mes, quizás tres meses, pero acercarlo, no decir que nuestros niños no pueden tampoco, no es tampoco llegar al extremo de decir, no, los niños nuestros no pueden porque están en la casa, tienen muchos problemas. Nosotros no sabemos la realidad, no conocemos, pero sí le podemos dar. Nosotros somos los facilitadores, les damos la opción, como lo hace Christian, con los audiolibros, como lo hacemos nosotros con los Evoctuber, ocupar todo lo que tengamos a mano y poder generar esto, la reflexión con nuestros niños, conversar, conversar de las lecturas que ellos están compartiendo. Me da gusto, de repente, mis estudiantes cuando dicen que están en una página, estos libros descargables, que se pueden fácilmente, a través de Facebook, o los hilos que siguen en Twitter, son muchas cosas que nosotros podemos tomar y hacer un plan, como les decía al principio, a medida de nuestros niños. Y solamente eso se logra estando, estando ahí, sabiendo lo que necesitan nuestros niños. Y quiero mencionar que muchos de los errores que se cometían antes sobre el tema de la lectura domiciliaria o los planes de lectura nacional, es que, más que nada, se veía como el final, a través de la prueba que el niño, uno comprobaba que el niño, si le fue bien, un 7, si le fue mal, un 4 o un rojo. Y ahí uno supuestamente comprobaba que el niño leyó. Pero en realidad, tenemos que sacar eso un poco del contexto en el que estamos y estar antes de la lectura, durante y después. No vamos a dejar de ser menos, no vamos a perder tiempo, todo lo contrario, vamos a invertir tiempo en nuestros niños estando antes, durante y después de la lectura. Que ellos sientan que estamos de la mano, que estamos caminando juntos, a pesar de que estamos en este contexto. Muchas gracias, Carolina. Carolina, sí, es muy interesante lo que planteas, también en función de cómo procede, también el tema de la enseñanza, la lectura en niños, niñas y adolescentes, también con toda la complejidad y quizás las críticas que podemos dar al sistema educativo propiamente tal. Bueno, continuando con la conversación, ya retomamos para ese contacto con la profesora Ángela Niebles, docente del Instituto de Ciencias de la Educación, con quien habíamos tenido unos percances, pero bueno, son gajes también de esta nueva faceta de la virtualidad, donde siempre hay algún que otro problema, pero ya lo solucionamos, así que retomando la conversación con la profesora, también recordar a nuestros auditores y auditoras que estamos hablando del mes del libro y que también vamos a hablar sobre el libro en tramados educativos, tejiendo miradas desde el sur austral. Y en ese contexto me gustaría preguntarle a la profesora Ángela Niebles, que nos acompaña, que nos pueda contar acerca de su participación en el libro, que tiene que ver con un capítulo que se llama Trazos de buen vivir en la cotidianidad de la escuela, Ecopedagogía para la vida. Quizás igual lo podemos relacionar un poco con lo que han planteado acá los profesores que están presentes en esta ausencia, señorita. ¿Profesora? Vale, Carla, ¿se me escucha? Sí, mejor. Ah, genial. Bueno, mira, lo primero que me gustaría contarles es que este libro es una obra colectiva del Instituto Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Es un texto que surge, digo yo, en nuestros corazones el año pasado en el contexto de pandemia, de incertidumbre. Y es un aporte para la cotidianidad de la escuela. En términos generales, nos conformamos en distintos equipos y cada equipo empezó a hacer un aporte desde sus propias lecturas de la realidad. En el caso nuestro, que trabajé junto con Tamara Busquets, Carolina Belmar y Marta Silva, justamente quisimos introducir la noción de ecopedagogía y de buen vivir al día a día de las escuelas, entendiendo que la ecopedagogía es una propuesta que se ubica en una pedagogía de la vida y para la vida y desde la vida. ¿Qué es lo que pasa con la vida en las escuelas? ¿Qué es lo que pasa con la vida de nuestros niños y nuestras niñas? ¿Cómo volver a una educación viva que nos saque de una educación escolarizada? Entonces empezamos, bueno, a tejernos primero en una apuesta de escribir a varias manos y de escribir sin que ninguna de nosotras tuviese una preeminencia sobre la otra. Entonces en este artículo o en este texto que, como les digo, es muy sencillo en el lenguaje porque creo que eso es otra cosa que nos distancia de cierto tipo de lecturas que a veces es tan enredado que nadie nos entiende. Entonces este es un sello de ese libro. Está en un lenguaje para todas, para todos, para todes. En medio de la crisis nos hicimos la pregunta entonces por cuál sería una renovación profunda que tendría que hacer la escuela y encontramos en la ecopedagogía particularmente, pues el artículo es muy corto, entonces desarrollamos más la ecopedagogía que el buen vivir en sí mismo. La ecopedagogía nos plantea como una unidad con el todo. La ecopedagogía le da un lugar a la comunicación, a la intuición, a la ternura. En este caso hablamos de la meditación y la danza de la vida encarnada en la escuela. Y dijimos, esto es buen vivir en tanto era un homenaje a nuestros pueblos originarios de la Día Yala porque ellos ya saben esto, ya saben que en la escuela o más bien en la educación hay que meditar, hay que danzar, hay que leer en palabras de las ñañitas de este territorio local hay que vivir desde el Comemoñén, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la propuesta y pues, como se podrán dar cuenta, yo me emociono mucho al hablar de aquella porque creo, usando la metáfora que empleé hace unos minutos, pues que es una puerta maravillosa que la meditación es importante, que la lectura es importante, que la danza es fundamental en la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultas y adultos también, ¿no? Es para la vida, es transversal. Eso podría contarles a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, profesora Ángela Niebles. Vamos a después seguir conversando de algunos otros detalles de este trabajo colectivo que significó este libro en Tramados Educativos. Danae Arias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta más que nada a los tres, que es un poco sobre la docencia que ustedes llevan a cabo y si existe algún libro que haya impulsado su vocación como docente. Cristian. Wow, esta pregunta. Bueno, vamos a contestarla de la siguiente manera. Bueno, yo les podría mostrar varios libros que tengo actualmente en mi biblioteca de mi casa. Todos hablan de pedagogía, todos son inspiradores. Les podría decir que vino Paulo Freire así envuelto en una luz y casi pudo oír su voz diciéndome ¡Oh, hijo mío! lee pedagogía de lo oprimido, pero mi experiencia fue absolutamente nada que ver con la literatura docente. Les voy a contar un poco. En el 2002, el año 2002, yo estaba cursando cuarto medio en el Liceo Armando Roble, así que soy siempre municipal ahí hasta el hueso. Y en mi familia todos me incitaban a que estudiara algo relacionado con la ciencia porque dicen bueno, si le da la cabeza para esto, que estudie algo medicina, qué sé yo. Bueno, ese año di la última versión de la prueba de aptitud académica aquí, mando el carnet de Júpiter porque esto ya fue el último año que se dio esa prueba antes que pasar a ser de transición y la PSU y obtuve un puntaje más que meritorio que me permitía postular orgadamente a varias carreras. Pero en mi lista de prioridades me acuerdo que me pasaron la tarjeta en la Universidad Austral porque estudié ahí también y puse química y farmacia tecnología médica enfermería licenciatura en ciencias biológicas esa fue mi postulación y ese mismo año mi tío Luis Alberto que era un verdadero ratón de bibliotecas que yo quería y admiraba muchísimo me dejó de regalo este diccionario que estoy mostrando aquí en pantalla es un diccionario enciclopédico de Grijalvo bien bonito y y bueno ese año desafortunadamente al año siguiente falleció falleció entonces su partida inesperada más este libro diccionario fueron las señales que a mí me impulsaron a cometer la máxima choreza de mi vida y poner sobre todas las otras postulaciones la carrera de pedagogía en lenguaje y comunicación cuando quedé aceptado en la carrera mi madre me quería matar porque dije ¿cómo vas a estudiar eso? te vas a morir de hambre los profesores no ganan nada qué sé yo y bueno cuando quedé aceptado en la carrera yo siempre amaba los libros las letras y la enseñanza así que me forjé como profesor durante cinco años y me enamoré de la educación de adultos cuando tuve mi primera experiencia haciendo clases en un centro de cename me forjé a fuego fueron dos años duros ahí de aprendizaje y así me formé como profesor y a pesar de todo yo creo que escogí lo que mi alma deseaba y jamás me he arrepentido de seguir el camino de enseñar las aulas porque es lo que me mueve el espíritu no me podía imaginar no me podría imaginar estar haciendo otra cosa que enseñar yo se lo digo con toda franqueza nací para esto y me encanta pero este libro este libro de aquí que no tiene nada que ver con pedagogía que es un diccionario enciclopédico este es el culpable del pecado que cometí de meterme a estudiar esta carrera no me arrepiento de nada muchas gracias Cristian me encantan tus experiencias bueno yo las conozco un poco más de cerca bueno Carolina cuéntanos qué libro llevó a a tu camino a la docencia bueno agradezco a Cristian que abrió este portal me dijiste muchos recuerdos pero sí también puedo decir tampoco en realidad yo ayer pensaba qué puedo decir qué teórico qué recuerdo en realidad de eso pero no igual que Cristian yo partí también desde el liceo de niñas con el olor al libro en la biblioteca eso a mí me fascinaba el olor del libro en la biblioteca en sí de ver esta cantidad de libros yo creo que era muy ñuña en ese aspecto pero sí me encantaba y después con el tiempo claro empecé a investigar a buscar información pero a mí lo que más me mueve son las emociones o sea lo puedo decir como desde desde el interior de mis entrañas yo creo que también igual que Cristian recibí una luz en algún momento y llegué a esto que es la pedagogía en el lenguaje que es lo que amo también y bueno mis lecturas yo aquí rescaté dos porque las leí durante este último tiempo que es educar para sentir y sentir para educar de ah se me fue el nombre y también aprendizaje inteligente y el educador del futuro también que lo leí es que en realidad más que la autora me quedo con el con lo que se trata con el tema y en este caso Pilar Sordo eso era Pilar Sordo porque claro a partir de las emociones yo podemos llegar a nuestros niños a nuestros jóvenes a quienes tengamos que educar en realidad entonces de verdad que a partir de eso más que nada yo ahora voy escogiendo mi biblioteca no tengo tanto teórico de hecho no tengo mucho teórico nada pero sí voy por este lado de formar a través de del aprendizaje inteligente del uso de las emociones como un canal para poder llegar a nuestros niños y a partir de eso porque un niño que es feliz en el aula uno puede hacer maravillas uno puede que el niño logre aprender cosas que a veces uno de repente a través de muchas veces que te reetan y cosas así antes en el pasado ahora ya no hay que incluir las emociones y eso es como lo que me lleva ahora la vertiente lectural por la que estoy andando pero eso maravilloso sus relatos realmente motivan igual a seguir un poco el camino de la docencia también profesora Ángela no sé si habrá algún libro que la haya marcado en su guía de la docencia bueno mira lo primero es que mi profesión basada es psicóloga ¿no? yo yo llegué a la docencia por un llamado del corazón pero quizás cuando hicieron la pregunta pensé como en libros que no de ahora sino por ejemplo recuerdo a mi profe de quinto básico que me dio mi primer libro importante que recuerdo que era Hayley entonces todavía recuerdo su letra las imágenes ¿no? porque y me le hizo así una nota como por ser juiciosa que en Colombia se usa esa expresión para decir que somos como Mateas entonces ahí hubo como una inflexión y también quisiera como compartir con ustedes dos textos que bueno por un lado el maestro Ciruela que es un texto de Fernando Balmena de un español y es un libro muy fácil de leer y que interroga mucho las prácticas pedagógicas porque a él empiezan a ocurrir una serie de eventos simpáticos en la escuela donde llega a trabajar y él es un hombre así que se viste siempre de la misma manera y como que cuando tú empiezas a leerlo te dan ganas de decir yo por lo menos a mí digo yo quiero generar esto con las personas con las que comparto docencia y otro libro que quiero recomendar y que también fue muy especial en mi historia es escrito por Graciela Montes una escritora argentina que escribe literatura infantil y adolescente pero sobre todo infantil y el libro se llama La frontera indómita y entonces La frontera indómita es la construcción de un espacio poético en un mundo donde no hay mucho que soñar e imaginar entonces te pone ahí como en una frontera ella escribe este libro en el contexto de la dictadura argentina porque pareciese que que desde muchos lugares nos prohíben pensar entonces estos dos últimos libros El maestro Ciruela de Fernando Alamena y La frontera indómita de Graciela Montes en mi vida en particular los conocí en dos instancias donde dije no quiero que me prohíban nada porque poder imaginar de crear de fantasear está en mí entonces creo que es muy inspirador para cualquier persona que ejerce docencia en cualquiera de los niveles formales y bueno y educamos no solo en la escuela entonces quiero así como recomendar no los tengo acá esos se quedaron en mi vida pasada en Colombia si no se los estaría mostrando y para finalizar quizás un texto que es reciente y que justamente tiene que ver con el capítulo del libro que se llama ecopedagogía y ciudadanía planetaria de dos autores latinoamericanos un hombre y una mujer Francisco Gutiérrez Pérez y Cruz Prado Rojas porque otorga también en un lenguaje asequible un lugar para para una educación integral para para una educación íntegra también entonces pues muy bello hablan de de la ternura del espacio ético y de cómo hoy la docencia está hermanada con la responsabilidad de sustentar la vida en la tierra a propósito también que este no solo es el mes de la lectura sino de la danza de la biodanza y de la tierra recientemente también estábamos celebrando comillas conmemorando el día de la tierra entonces creo que este libro me juntó todas las pasiones del mes de abril danza biodanza lectura y los derechos de la madre tierra en un solo libro ecopedagogía y ciudadanía planetaria así que bueno eso justamente lo tenía aquí por la presentación ahora del capítulo muchas gracias profesora Ángela Niebles estamos compartiendo acá en el ausente señorita hablando del mes del libro y del libro de entramados educativos también estamos con Carolina Seas profesora de lenguaje y comunicación de la escuela Francia y también con Cristian Arán Aranda docente de lenguaje y comunicación del centro de educación integral de adultos Luis Moll Briones de Valdivia junto con mi compañera Dana de Arias en la conducción de este capítulo ausente señorita y para aprovechar que estábamos hablando de la inspiración que tuvo la profe Ángela respecto a su participación también en el libro de entramados educativos si podemos compartir un poquito más aprovechando que ya la escuchamos mejor de qué forma el libro es un mediador para el buen vivir y la sana convivencia el libro entre amados educativos cómo podemos profundizar sobre eso pues mira de una manera bastante espero sencilla el buen vivir es un recordatorio a recuperar como los saberes locales y los saberes ancestrales en el caso de la vía yala o más conocido como américa del sur es una invitación a ponernos en contacto con lo natural que somos y con la naturaleza misma entonces yo creo que leer es tan potente como observar por algunos minutos las olas del mar es tan poderoso como pararse abajo de un arbolito y que empiecen a caer hojas de otoño y eso te despierta otros sentidos yo creo que la lectura es justamente eso y pienso también y lo vinculo que cuando nosotras en el texto decimos transformando la educación como un viaje hacia el ser estamos haciendo la misma propuesta desde otra estrategia y creo que pues una parte de lo que plantean las teorías los teóricos de la ecopedagogía quienes estamos indagando en estos mundos de los buenos vivires de las transiciones civilizatorias lo que queremos es eso es que los sentidos se despierten que que la razón y la emoción sean lo que han sido siempre una unidad y de eso sí que saben los pueblos originarios ellos no hablan de dualismos ellos hablan de complementariedades como está el sol está la luna como está la noche está el día pero en un sentido de unidad entonces yo creo que el libro no solo el entramados cierto nuestro no solo el capítulo sino en general los libros te pueden dar esa posibilidad de vivir instantes de lo que eres unicidad no fragmentación no Carolina mencionabas hace un rato como en tu ejercicio importantísimo de la docencia en la escuela Francia empiezas a traer la emoción y yo siendo formadora de profesores y profesoras digo que difícil es porque traemos como una razón instrumentalizada que nos que nos pone como en un lenguaje muy fragmentario entonces la lectura de este libro y la lectura de cualquier libro nos acerca a eso que somos unicidad y bueno podría hablar mucho más porque pues me parece fascinante pero entiendo que es una conversación un multiverso entonces bueno eso bueno Ángela muchas gracias por tu respuesta también queríamos preguntar sobre si existen proyecciones al trabajo que significó la creación de este libro y si y dónde podemos conseguir este libro porque tengo entendido que se lanzó solo hace el jueves 22 de abril así que dónde podemos conseguirlo y si existen nuevas proyecciones también guau pues mira yo creo que proyecciones deben haber muchas en cada uno de nosotras hablando con ustedes digo realmente el el mini capítulo que escribimos porque fue como un acuerdo no los capítulos tienen entre siete y ocho hojas es una cosa así muy muy compacta seguramente va a seguir desarrollándose no hay así como una meta fija pero pero por lo menos yo voy a aprovecharme de esta pregunta a ustedes para hacerle la invitación a mis compañeras de creación de que sigamos profundizando en mi caso particular pues bueno yo estoy haciendo un doctorado en educación donde este es uno de los ejes así que seguramente habrá más de buen vivir y ecopedagogía para la escuela y la educación y bueno el profesor Alberto Galas que es el director del Instituto de Ciencias de la Educación hizo un trabajo muy esforzado y destacable para que esta obra fuera una realidad sé que se imprimieron cien ejemplares y que empezó a ser distribuido por ejemplo en el colegio de profesores dentro de la universidad como que la versión en papel ya está siendo facilitada completamente gratuita por supuesto y también existe pues una versión digital que podemos compartir a cualquier persona que lo desee pueden escribir al correo del instituto ised arroba watch punto cl o a mi correo que es gloria que es mi primer nombre gloria punto niebles arroba watch punto cl y con mucho gusto la idea es que a partir de este de este pretexto que es un texto se generen diálogos en el territorio que podamos escuchar la opinión de cristian la opinión de carolina y diga vea pero esto que usted dice acá como que no entra con nuestra realidad eso si entra yo creo que finalmente ahí es donde empezamos a hacer una educación en red así que eso Danae ised arroba punto cl para conseguir su ejemplar digital del libro entonces dejamos esa gran invitación a conseguir este libro digital para todos quienes lo quieran leer Carla si gracias profesora Angela Niebles por eso por eso esos contactos también que dejó para quienes estén interesados e interesadas en el libro Entramados Educativos que se lanzó la semana pasada el día jueves retomando la conversación con los profesores Carolina Seas y Cristian Aranda en el programa Centro Señorita nos gusta generar diálogos con los distintos actores de la educación y nos parece súper enriquecedor que podamos tener a los podamos tener a ustedes también en esta conversación pero nunca estamos ajenos a lo que sucede con la contingencia ¿verdad? y sabemos que bueno a partir de ayer en la ciudad de Valdivia salió de cuarentena y las declaraciones del ministro de educación respecto de la presencialidad y la vuelta a clases el retorno a clases presenciales fueron bastante contundentes y categóricas él no ha cambiado su discurso y señaló que si se daban las condiciones y si una comuna salía de cuarentena podían perfectamente los establecimientos educacionales volver a la presencialidad sabemos que es un tema que genera cuestionamientos preocupación y nos gustaría preguntar en el caso de Carolina Seas que es profesora de la escuela Francia ¿cómo ven esta situación? y también quizás ampliar también la mirada a la educación adulta que también ha tenido que pasar por este proceso de clases a distancia y qué se opina respecto de estos dichos del ministro Carolina Seas primero gracias por la pregunta bueno en realidad aquí no estamos solamente hablando de tener una buena lectura de un libro sino también que hay que decirle al señor ministro que también tiene que leer el contexto leer lo que está pasando en relación a la pandemia bueno nosotros como establecimiento cuando se supo este tema de que nosotros salíamos de cuarentena enseguida comenzamos a preguntar porque sabemos que a nosotros en realidad tenemos que tener nuestra dirección el DAEM en este caso lo que nos dan las directrices pero si lo vemos como de forma interna en realidad no es un tema a tratar así como que vayamos a volver en realidad como les digo el ministro en realidad ahí tiene que hacer una lectura un poco más comprensiva y ponerse también en el lugar de nuestros apoderados ver lo que está pasando en la realidad en todo lo que vemos en la televisión todos los días entonces nosotros como establecimiento yo aquí agradezco también la gestión de mi dirección y toda la conversión que tenemos como comunidad que se nos escucha no es un tema del regreso a clases nosotros seguimos trabajando de manera online dando el 100% acento a eso y ahí a medida que vayamos avanzando durante este tiempo iremos viendo la nueva información que se tiene pero como un tema de decisión también de humanidad no está dentro de nuestros plenes aún gracias Carolina antes de pasar a Cristian me gustaría consultar si tú como profesora del establecimiento educacional ves que estos dichos y estas afirmaciones generan incertidumbre en los papás y en las mamás y en los apoderados y apoderadas de los establecimientos porque me imagino que igual son decisiones que tampoco son muy no hay mucho tiempo o sea la cuarentena de Valdivia terminó o sea terminó ayer prácticamente se anunció la semana pasada entonces como que genera quizás incertidumbre por parte de los apoderados ¿cómo ha sido la relación con ellos también a propósito de este tema que nos deja de preocupar? Bueno yo soy también profesora jefe entonces estamos como en la primera línea recibimos todos los comentarios de nuestros apoderados de forma de primera fuente y bueno el primer momento cuando comenzamos las clases en marzo ya comenzó el debate en whatsapp de los apoderados o sea ya estaban no yo no voy a enviar a mi hijo porque en realidad era todo de hecho nosotros hasta el primer día no sabíamos qué pasaba no sabíamos se había dicho que teníamos que volver a la semana nos vamos a cuarentena entonces es todo tan relativo y para una persona que es organizada que ve por su familia como todos nosotros que de un momento a otro me digan no tienes que llevar a tu hijo a la escuela en realidad obviamente genera ansiedad pero durante este proceso durante este tiempo le hemos dado esa calma a nuestros apoderados que aquí lo más importante es el cuidado de nuestros niños y la salud también mental de ellos esto no es un juego o sea podemos estar diciendo volvemos ahora una semana y la próxima semana de nueva cuarentena entonces todo lo organizacional que hay detrás de verdad que a veces uno da un poco de impotencia porque sentimos que no se ve como que aquí fuera un profesor que dice ya mañana hay clases y el profesor tiene que cambiar todo desde la noche a la mañana y no es así nosotros tenemos un plan tenemos una estructura que no es un juego no es un juego entonces en realidad frustra para nosotros también que desde nuestro alto mando en realidad no se considere no se considere eso nosotros trabajamos con personas y las personas merecen que les demos el tiempo y que también leamos lo que pasa en el contexto lo que está pasando no podemos hacer oídos ni podemos oídos ciego oídos sordos perdón a lo que está pasando así que no en realidad eso es lo que puedo comentar en relación a eso Muchas gracias Carolina Seas Cristian Aranda si es que nos puedes dar brevemente quizás una opinión respecto de de esta posición del Ministerio de Educación de volver a la presencialidad como lo dicen ustedes también Bueno por supuesto que para nosotros en el Colegio Luis Molbriones tenemos a estudiantes que son también apoderados al mismo tiempo porque son adultos y además son padres así que hay que ponerse en el lugar de uno de ellos cuando le dicen que volvemos a la presencialidad ¿dónde dejo a mi hijo? ¿dónde lo envío? ¿a qué es a la cuna? ¿tiene que volver a la escuela? ¿si la escuela no vuelve ¿dónde lo dejo? ¿por qué tengo que yo volver al colegio? hay muchas cosas pero recordemos un poco de lo que se ha publicado en los medios por ejemplo decirles que este viernes 30 de abril técnicamente se vence el plazo que fijó nuestro alcalde antes de comenzar el año porque yo recuerdo que dijo textualmente en los medios que ningún colegio de orden municipal tendría clases presenciales durante marzo y abril eso se dijo en su momento pero yo le agregaría que las condiciones sanitarias de una fase 2 de una fase de transición todavía no son muy seguras para retornar a la presencialidad al menos mi directora en la unidad ha comentado que desde la fase 3 en adelante podría evaluar la posibilidad de reabrir el colegio pero yo creo que hay muchos factores en juego por ejemplo la precariedad de la infraestructura que tenemos recordar el amargo episodio del 15 de marzo y nos entraron a robar varios artículos tecnológicos que iban en beneficio directo a los alumnos se los robaron se los entraron por la falta de la seguridad en el establecimiento nombrar otra cosa que tiene que ver con la capacidad del recinto para cumplir con el aforo máximo o simplemente el uso de las normas de prevención de contagios todavía yo creo que no hemos forjado una conducta de prevención en la gente estamos todavía inmunizando a la población también entonces se levanta la fase 1 y salen todos desesperados al mal al mal a alimentar el consumismo ayer lo vimos y yo le preguntaba a mis estudiantes si se dieron una vuelta por el centro y me dijeron que algunos sí y de verdad era un caos ver a la gente desesperada por entrar a las tiendas no solo hacer trámites sino que entrar a las tiendas entonces a nadie le importa eso del distanciamiento interpersonal hacer filas eternas para entrar a una tienda entonces ¿qué creen que irá a pasar si volvemos a la presencialidad? bueno para finalizar yo diría que de momento nosotros estamos bastante bien funcionando con clases a distancia y hay una notable respuesta de nuestros alumnos y un interés magnífico nunca antes visto por conectarse a clases y obviamente pienso también en los que no tienen los recursos de conectividad nosotros los atendemos mediante guías y material de estudio impreso nadie se queda sin la oportunidad de estudiar pero los profesores definitivamente no estamos flujiendo nosotros estamos trabajando incluso el doble de lo que exigía la presencialidad hay que antes salías de una clase me acuerdo y te desconectabas y te ibas a casa y ya y esto se acabó pero ahora hay que atender alumnos por whatsapp estar atento al correo electrónico y todo pero sin duda estas condiciones son un poco mucho más seguras ¿por qué tanto apuro por regresar a la presencialidad? yo creo que habría que hacer una lectura interpretativa más profunda de las verdaderas intenciones obstinadas que tiene la cartera de gobierno en este asunto quizás nos sorprendamos con lo que vayamos a encontrar pero de verdad esto es un tema que tiene que discutirse desde todas las aristas y tomar una decisión muy 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 a conciencia para poder reactivar la presencialidad en los establecimientos educacionales de la comuna no sea que después lamentemos perdón no sea que después lamentemos que un error conduzca a que nuestros estudiantes se compliquen de salud o que fallezcan incluso no me gustaría que jamás pasara de verdad gracias Cristian Aranda profesor de lenguaje y comunicación brevemente quizás dar la palabra quizás a la profesora Ángela Niebles para saber también qué opina respecto de este tema de esta polémica también que generan estas decisiones políticas que también influyen fuertemente en el quehacer de los docentes del sistema escolar Pues mira es muy difícil responder brevemente ¿cierto? pero esto solamente nos demuestra una vez más que el gobierno no está mirando la crisis como debería ser esta es una una emergencia sanitaria que nos ha permitido ver la crisis política en toda su manifestación la crisis en términos del modelo económico cierto pero sobre todo mientras escuchaba Cristian ahora decía es la cultura que no cuida la vida en ninguna de sus manifestaciones yo creo que en un universo paralelo sería ideal volver a la escuela no a clases pero donde tuviéramos el doble de profesores donde la insistencia no fuera en que les coloquemos 20 guías y tener 50 notas una cosa absurda que tiene que caer entonces claro como también lo hemos comentado en el cabildo de educación los ríos que nació a propósito del estallido social y escuchaba relatos de muchas profesoras todas estamos haciendo lo que podemos y más así que pues una oposición radical a volver a clases en un contexto donde no hay seguridad para la vida de nuestros niños nuestras niñas adolescentes y bueno también del cuerpo docente ¿no? así que bueno brevemente eso no a la cultura de la muerte sí a empezar a implementar una política de estado que cuide la vida en todas sus manifestaciones también en la educación muchas gracias profesora Danae cumplí fui corta muchas gracias a los profesores bueno con esto ya vamos cerrando nuestro programa queremos darle un gran agradecimiento a todos los invitados del día de hoy no sé si quieren andar algunas palabras de despedida este día martes 27 de abril Cristian bueno yo aprovecho la oportunidad si es que hay mucha gente viendo este streaming y además si están escuchando en sus casas en la radio a través de la 90.1 FM me encanta la radio me encanta la revolución pero yo te invito a que si tú no has terminado el octavo básico y el cuarto medio optes por la educación de adultos para volver a la senda de la educación la educación es tan importante en estos días y estamos todos nosotros ahí para servirte para ayudarte a cumplir este sueño de sacar nuestra licencia de básico de media y también los invito a cuidarse mucho a los que son mis estudiantes si me están escuchando también cuídense muchísimo sigan las normas de prevención del COVID esto no es un juego es algo serio y por el bien de todos quizás algún día podamos volver a la presencialidad yo extraño mi sala de clase extraño verlos extraño estar con ustedes ahí no solamente ver letras o fotitos en las videollamadas de las clases sino que verlos a ustedes entonces como extraño eso de verdad yo les digo cuídense cuidémonos todos y ya pronto se dará la condición de poder volver a clase y va a ser algo maravilloso que se va a disfrutar diez veces más de lo que se hacía cuando estábamos en las condiciones normales así que cuídense muchachos y cuídense todos Carolina bueno yo más que nada quiero agradecerle a ustedes esta invitación y quiero a través de esta de esta oportunidad darle agradecimiento a mi comunidad a mis colegas que gracias al trabajo en equipo al trabajo colaborativo hemos salido adelante en los momentos más complejos y de verdad darle mucho ánimo a todos mis colegas de la región de todos que nos estén escuchando de verdad vamos colegas arriba que todo se puede unidos aquí estamos todos haciendo el 100 por el 100 que nadie nos denote nuestro trabajo porque de verdad que estamos haciendo como decía Gloria todo lo máximo y más así que energía para todos mis colegas ánimo a Cristian a Gloria a todos ustedes también en esta jornada y gracias gracias por esta oportunidad por visibilizar lo que nosotros estamos haciendo que se está moviendo la escuela se mueve se mueve y lo estamos haciendo bien así que eso muchas gracias muchas gracias Carolina Ángela no sé si quieres añadir algunas palabras de despedida sí pues invitar a todas las personas que nos estén escuchando a volverse a enamorar de los libros a salir un poco de las pantallas de las series eternas de la esclavitud del celular y regalarse esa posibilidad de perderse un rato entre letras entre letras subversivas hay tantas autoras tan bellas yo tenía anoté ahora ojalá que podamos leer a Yoconda Belli a Marcela Serrano una feminista chilena que escribe tan poderoso nos transformamos desde ahí entonces pues bueno siendo consecuente con la invitación de ustedes con eso me despido volvamos a leer Marcela Serrano es una autora que cualquier mujer debiese ojear así que ahí les dejo con esa invitación muchas gracias Ángela bueno a nosotros agradecer la conversación que tuvimos el día de hoy y nos vemos la próxima semana nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un próximo programa de Ausente Señorita el día martes a las 11 de la mañana nos vemos chao chao suena la campana se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo la formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad Austral de Chile Ausente Señorita por la 90.1 FM Radio Watch Radio Watch